Vamos a tocar un tema que se hizo noticia a nivel nacional e internacional con respecto a la primera cepa vacunal contra la leucosis bovina. Para ello vamos a hablar vía telefónica con la doctora Karina Trono, directora del Instituto de Investigación de Virología del Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas del INTA CONICET. ¿Cómo estás Karina? Muy buen día. Cristian, Brian, Valeria y Rocío, te saludamos para INTA Sumando Campo. Hola chicos, buen día. ¿Cómo andan? Acá todo bien. Estoy esperando hablar con ustedes. Contanos, para que la gente entienda, porque acá nosotros tenemos un público muy urbano, pero ahí no entiende bien la parte técnica. ¿Qué significa contar con la primera cepa vacunal contra esta enfermedad? Bueno, a ver, voy a tratar, pues yo soy científica. Claro, sí, sí. Vengo del laboratorio. La idea es poderles comentar para poderlo difundir correctamente y que se entienda. Hay una enfermedad en el ganado vacuno que es la leucosis bovina provocada por un virus. Este virus provoca tumores cancerígenos que matan a algunos animales. Mayormente la enfermedad es asintomática, o sea, los animales son portadores, pero en algunos casos, casi el 10% se muere con tumores. Bueno, esto es así en la Argentina y en el mundo, o sea, el ganado bovino lechero, por lo general, está afectado con este virus y cada vez más hay animales que se mueren con los tumores, porque no se controló nunca. A nuestro país ingresó en la década del 70, pero no hay ningún plan de control ni erradicación, entonces el virus encontró un lugar propicio para extenderse. Lo mismo pasó en todos los países de América, de Asia y de Europa. Entonces se extendió por todos lados y hoy estamos con un nivel de tumores y de mortalidad alto. Salvo Europa, en Europa Occidental, los países tomaron la decisión de sacrificar a sus animales y eliminaron la infección. En el resto del mundo la infección está expandida. Eso es el contexto de la infección. ¿Qué pasaba? No hay vacuna, no hay tratamiento. Todos los intentos no funcionaron hasta ahora. Entonces nosotros lo que decidimos fue usar el virus que circula en la naturaleza y tocarlo por biotecnología, le sacamos el pedazo que hace que contagie mucho. Eso lo convirtió en un organismo modificado genéticamente, como son los cultivos de soja, como son muchos organismos hoy en día que se usan a nivel productivo. Pero este es un virus. Entonces eso requirió un camino de control regulatorio para demostrar que es inocuo, que es seguro y que es benigno. Y fue todos estos 14 años que tuvimos que trabajar con animales en condiciones de bioseguridad y muy controladas hasta que hoy, hoy no, pero el 15 de septiembre salió en el boletín oficial el OK aprobando el uso de la cepa para meter en una posterior vacuna. Todavía no es una vacuna, pero ya tenemos el OK y el permiso. Perfecto. Y decías que duró 14 años. ¿Cuáles fueron las etapas de las pruebas, de los ensayos? Y empezamos en 2007 construyendo la cepa vacunal en Bélgica. Este es un acuerdo colaborativo con una universidad de Bélgica. En 2008 tuvimos el primer permiso para trabajar con bovinos, pero en bioseguridad, en boxes, o sea, en condiciones cerradas. Después, entre 2014 y 2022, ahora el año que te hablo, trabajamos en condiciones de campo, primero en aislamiento, en un campo que era experimental, y finalmente en un campo, en un rodeo lechero. Y fuimos demostrando, a lo largo del tiempo, que el virus no se contagiaba, que no pasaba la leche, que no pasaba los terneros, que era seguro para el medio ambiente, para los animales y para las personas. Y así fue, que con todos esos datos, fueron muchísimos animales. Mucha inversión, siempre pública, porque esto es lo bueno, se invirtió siempre desde el sector público. Y las etapas experimentales están concluidas, cerramos lo que llamamos fase clínica de tipo 2, y eso permitió presentar todos los resultados para que el gobierno nos diera el ok, el secretario, digamos, y nos desregulara. O sea, libera ese virus para ser incluido en un producto comercial, biofarmacéutico. Perfecto. Y ahora, ¿cómo se logra? ¿Cuánto tiempo va a tardar para llegar a ser vacuna? Y nosotros le calculamos 4 años, es el tiempo promedio, porque ahora hay que analizar las plataformas tecnológicas para producirlo. Hay una opción que sea una vacuna de virus completo, como las vacunas clásicas, pero hay otra opción que sea una vacuna de ácido nucleico, de ADN. Viste que ahora con el COVID está el contexto muy favorable para el desarrollo de biotecnología con ácidos nucleicos. Entonces, vamos a analizar la plataforma tecnológica, a fin de año vamos a tomar esa decisión, vamos a tener el conocimiento de la inversión para el proceso productivo, y la institución va a decidir si quiere seguir en manos públicas el avance o si quiere pasar el desarrollo a manos privadas. Eso no es algo que decía yo, pero toma 4 años más o menos, desde que uno tiene un principio activo hasta que lo desarrolla y se convierte en un producto registrado. ¿Este virus afectaba solamente al ganado lechero o también a otro tipo de...? No, no tiene predilección, ni por raza, ni por edad, ni por tipo de producción. Lo que pasa es que como se transmite por sangre y por manejo, el ganado lechero tiene mucha más intensidad en el manejo productivo, en la gestión del establecimiento, en el movimiento de animales, en el control sanitario, entonces hay mucho más maniobras que favorecen la transmisión. Pero nosotros estamos publicando ahora pronto un hallazgo, analizamos todo el país, el contexto de cría y engordes, y también encontramos en rodeos de madres y en crías y recrías. O sea que pasó la barrera del establecimiento lechero. La verdad que felicitaciones y bueno, a seguir difundiendo esta noticia. Sí, está bueno, gracias. Yo les agradezco chicos porque para llegar a la sociedad no solo hace falta publicar. Uno publica, pero es una comunidad muy chica la comunidad científica. Uno tiene que llegar a los que escuchan, al productor, al vecino, al que lo transmite, porque así es la manera de que conozcan la iniciativa y que después puedan usarla, o al menos preguntar, acercarse, ¿viste? Perfecto, Karina, un placer. El contacto telefónico, sé que tenés muchos otros compromisos con otros medios, así que te dejamos tranquila y que comiences una semana excelente. Muchísimas gracias. Bueno, igual para ustedes y en serio, gracias por permitirnos difundir. Es como que sos una celebrity por un momento, ¿viste? Porque la ciencia no suele estar en el foco de los medios, pero eso está bueno, poderlo mostrar. Pero debería, sí. Gracias a ustedes. Buenas semanas. Igualmente, gracias.